Métale, métale, ahí, ahí, vamos, 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 bien, si quieres darle la vuelta se mira, ahí mismo. Ahí está, ahí, métale, bien, explosivo ahí, eso papá, vamos, vamos, sabroso, ahí está papá, ahí está, arranca la cadera esa, ahí, vamos, perfecto, lindo, ahí, ahí, all right, sabroso, ahí, vamos, ahí está, sabroso. Bien, seguimos trabajando ahí, bien, parcial, movimientos parciales ahí, siempre el motor de arriba, el motor de abajo, ahí, bien, bien, ahí está, ahí está, bien. Bien, explosivo, suave, ahí, explosivo, suave, ahí, movimiento explosivo, en el pincho, pero hay que seguir trabajando el tríceps. Ahí le damos a Adrián atrás también, vamos, ahí está, explosivo ahí, boom, vamos, ahí está, vamos, perfecto, ya.